La Escuela de Música cumplió un año de haber sido fundado, pero sus logros son enormes. El local es un semillero donde se desarrollan los dones y talentos de los niños y niñas que ingresan a la Escuela de Música desde los cuatro años. Mi vida había dado yo clases de violín, yo era alumna en realidad, pero vino una mamá que su niña quería aprender, la niña tenía cinco años en ese entonces, y yo dije, ok, hagamos la prueba, yo decidí agarrarla. En el 2018, el año pasado, iniciamos este proyecto a finales de enero, con esta niña de la que me trajo otros siete niños más, porque iniciamos ocho este proyecto. Niños que querían aprender, que querían tocar, pero como eran muy pequeños, no había quien podía darles. Pero lo sorprendente es que la mayoría de niños y niñas son de escasos recursos económicos, pero esa limitante no los priva de aprender a tocar un instrumento musical. Primero empiezan ellos de oído, y luego pues, en vista de la gran necesidad, y usted veía que no había espacio donde los niños pudieran llegar a aprender, a formarse académicamente y de manera práctica, teniendo tanto talento, pues emprendimos este proyecto con un grupo de jóvenes maestros, y con mi familia. Nos ha tocado muchas veces que costear, ¿verdad? Porque recordemos que la mayoría de personas que aquí reciben clases, pues, están becados, y hemos tenido que gestionar, eso me corresponde, la gestión, y buscar de dónde encontramos padrinos, encontramos personas de buen corazón, pero sobre todo lo que nosotros estamos buscando es personas que crean en estos niños y que les donen instrumentos. Uno de los grandes retos para la Escuela de Música era ofrecer la enseñanza de aprender a tocar otros instrumentos. Tenemos piano, guitarra y batería, pues, ahora cuando la mayoría de mis amistades me ven, corren, porque saben que yo siempre voy a pedir, para mis niños ya son míos, es verdaderamente un legado el que se tiene que dejar en San Esteban, Catarina. Ya imagínense, 50 niños de 6 años, que muchos de ellos no saben ni leer ni escribir, pero sí saben solfeo. La escuela no solo recibe a menores de escasos recursos de San Esteban, Catarina, también de municipios aledaños. Porque ya la mayoría de los niños que tenemos nosotros son alumnos ejemplares. Es otra de las cosas que abarca la metodología, la disciplina. A ningún niño se le puede cortar el aprendizaje. Si un niño es creativo, si un niño le gusta, si un niño es apasionado por algún instrumento, los invitamos. Que aquí, de cualquier forma, nosotros le podemos ayudar. A las personas de escasos recursos no hay problema, porque nosotros le buscamos soluciones. Yo invito a las organizaciones, asociaciones, que sientan el deseo y tengan instrumentos o puedan hacerlo, que nos ayuden. Ayúdenos a ayudar. San Esteban, Catarina, está llena de talento, está llena de muchos dones musicales. En San Esteban, Catarina, camarógrafo Edwin Linares. Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión. San Esteban, Catarina, camarógrafo Edwin Linares.